Hay algunas características faciales que te pueden ayudar a verte más guapo si las sabes ejecutar perfectamente. Número 1. Ten una barba. Yo sé que es algo de lo que muchos hombres queremos y deseamos, pero la realidad es que una muy buena barba puede ayudarte a verte mucho mejor. La barba es el maquillaje de los hombres, por lo que llevar una barba bien delineada puede ayudarte a mejorar las facciones de tu rostro. Por ejemplo, llevar bien delineada y definida tu barba en la zona del cuello puede ayudarte a ocultar tu papada y marcar más tu línea mandibular. La barba delineada en la zona de las mejillas ayuda a resaltar los pómulos y ocultar los cachetes, en caso dado de que tengas muchos cachetes o estés muy cachetón. Y si no eres alguien cachetón, te ayudará a darle definición a esta zona, haciendo lucir un rostro más delgado y atractivo. El secreto está de llevar delineado por debajo del hueso del pómulo, para de esta forma vamos a resaltar más esta zona y ocultar los cachetes. Si no tienes barba, puedes ayudarte del minoxidil, de un dermaroller o de un aceite para hacer crecer tu barba. Número dos es delinea y define tus cejas. Nuestras cejas son el marco de nuestra mirada y prácticamente también forma parte del marco de nuestro rostro. Y una ceja gruesa da el aspecto de una mirada masculina. Y eso está bien. Solo cuida que no tengas vellos alrededor de tu ceja, en esta zona, en esta zona, en esta zona y principalmente aquí en el entrecejo. Delínealas y límpialas para poder dar una imagen mucho más fresca y tus facciones en la zona de tu mirada luzca mucho mejor y más atractiva. Número tres, utiliza un ácido glicólico para exfoliar tu rostro mientras la ayuda a limpiarla y ayudándole a remover manchas de acné y marcas de acné también. Ya que el ácido glicólico es un exfoliante químico. En un par de semanas, si lo utilizas de la manera correcta, comenzarás a ver los resultados. Punto número cuatro es que cuida el aspecto de tu cabello. El cabello, al igual que el aspecto de nuestra piel, influye mucho en vernos guapos. Si tenemos un cabello seco, dañado, maltratado, no nos veremos guapos. Por eso es importante que utilices productos que te ayuden a suavizar, a hidratar, a recuperar tu cabello y darle un brillo. El muchachón tiene los productos adecuados para el cuidado de tu cabello. Un shampoo que te ayudará a hidratar, fortalecer y darle brillo a tu cabello. Mientras que el acondicionador dará extra suavidad y humectación a tu cabello que ayudarán a mejorar la salud y el aspecto de él. Consigue el shampoo en www.elmuchachón.com.mx y prepárate para el lanzamiento del acondicionador de El Muchachón este 20 de marzo a las 12 del Centro de México para poder preordenar tu acondicionador. Otro aspecto importante de tu cabello es el corte de cabello. Es muy importante que tu corte de cabello vaya muy bien con tu tipo de cabello y tu tipo de rostro. De lo contrario, si alguno de estos dos factores no se favorece no podrá sacarte el máximo provecho para verte guay. Además que debes de cuidar el aspecto de tu corte de cabello realizando un nuevo corte cada dos a máximo, máximo tres semanas para mantener un corte de cabello fresco. De esta manera no pierdes la forma y tu cabello y tu corte se ven frescos. No se ve descuidado y tú luces un aspecto limpio siempre. El punto número 5 son tus dientes blancos. Una sonrisa limpia y blanca siempre ayudará a verte mucho mejor. Incluso si no eres alguien guapo o muy atractivo una buena sonrisa siempre te salvará porque puede ayudarte a destacar y verte mucho más atractivo. Mantén tus visitas constantes con el dentista al igual que una muy buena higiene bucal. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo sacarte mucho más provecho y sepas cuáles son las facciones de tu rostro que pueden ayudarte a verte mucho más guapo. Así que empieza a sacarte provecho a partir de hoy. Ya sabes muchachón que me puedes buscar y seguir en Instagram como en TikTok donde por ahí ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te pueden ayudar y te pueden servir. Así que sígueme en este momento y no te olvides también de seguir mi marca El Muchachón para que así estés obteniendo más consejos sobre cómo cuidar tu cabello. Y no te pierdas este 20 de marzo a las 12 del Centro de México en la página www.elmuchachón.com.mx para poder preordenar tu acondicionador El Muchachón y no te quedes sin ese cabello suave, hidratado y brilloso que te va a estar brindando este acondicionador. Así que ya sabes, 20 de marzo, 12 Centro de México www.elmuchachón.com.mx para preordenar tu acondicionador. No olvides también suscribirte porque es completamente gratis. Y si estás viendo estos videos es porque te gusta ver y saber cómo verte mucho mejor. Así que ven y suscríbete en este momento que es completamente gratis. Pícale en el botón ahorita mismo. Y no olvides dar like para que no te pierdas ninguno de estos videos que yo sé que te gustan mucho y así yo sé que te están gustando mucho mis videos. Y déjame acá abajo en los comentarios con cuál de estas cosas son los cuidados que tú tienes con tu imagen. Sin duda alguna, en mi caso es el cabello porque como podemos ver es mucho cabello lo que tengo. Por eso es que el shampoo y el acondicionador me han ayudado muchísimo durante todo este tiempo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.